Música Buenas tardes jugadores y jugadoras del juego del calamar Solo habrá un ganador y los perdedores serán exterminados No hay vuelta atrás, así que o siguen las reglas o morirán en total Son 6 juegos en donde arriesgarán sus vidas por un gran premio final de todo esto Recuerden que no hay vuelta atrás y recuerden seguir las reglas Repito, no hay vuelta atrás Atención, el juego está por comenzar Es hora de comenzar el juego Muévete los perdedores